Cuando te sientes que es pesada la vida, es porque guardas muchos secretos, secretos del corazón. Cuéntalos, pero no se los cuentes a cualquier persona. Ven y cuéntaselos a Elizabeth Dwecker. ¡Ay, qué cosas ya! Y yo siempre agradezco mucho su preferencia, que estén desde su casa, desde su trabajo, desde su carro o desde cualquier lugar donde se encuentren. Gracias, gracias por estar aquí, gracias por preocuparse, por escuchar un secreto más de este programa. Muchísimas, muchísimas gracias y quiero mandarles un abrazo a todas, todas las personas que nos están escuchando y que nos van a escuchar. Y bueno, pues quiero comenzar primeramente dando las gracias a mi patrocinadora Silvia Fonseca. Silvia Fonseca, que es una persona de bienes y raíces, si quieren comprar o vender su casa, ella puede orientarles. Y llámenla al 708-785-6956 y en estos momentos voy a pedir al ingeniero para que ponga su anuncio. Así que no se desconecten, que hay mucho en este programa. Gracias por estar aquí. Casa es el lugar donde formar una familia. También es un símbolo de logros y desarrollo del núcleo familiar. Nuestro trabajo consiste en educar, ayudar, asistir y servir en el proceso de compra o venta de su más grande sueño y que se haga realidad. Sé dueño de un espacio en este grandioso país. Tu casa, tu hogar, mejora tu estilo de vida o mejor aún, mejora el estilo de vida de tu familia. Utiliza este número 708-785-6956. Llama a Silvia Fonseca de First Rate Properties. MLS 229744. Miembro de NAR Equal Housing Opportunity. Ey, psst, psst. Ya escuchaste que Innovación Vida y la Radiola26.com te traen el taller de locución 2016, edición 1. El 9 y el 16 de abril, taller de locución, traído por Innovación Vida y la Radiola26.com. Aprende cómo hablar en público. Quita los miedos de presentarte ante una multitud. Podrás tener tu propio programa de radio. Seguirás ayudando a revolucionar la forma de hacer radio. Proyecta tus ideas. Taller de locución, edición número 1. Cupo Limitado. Para más info, marca el 708-415-4106. Con la maestra Edna Rodríguez. O si prefieres, ve a la Radiola26.com, diagonal, taller de locución. Recuerda que el cupo es limitado. Marca ya. La frecuencia digital te deja escuchar. La Radiola26.com. Una radio llena de estrellas. Regresamos aquí a su programa Secretos del Corazón. Como ya escucharon, también vamos a tener un curso de locución el día 9 y 16 de abril. Curso de locución. Por si ustedes también están interesados en tener un programa de radio, vengan. Va a estar muy bueno. Pueden comunicarse, como ya lo escucharon, con Edna Rodríguez. Y si no, pues vayan a la página de la Radiola26, www.laradiola26.com. Y ahí están todos los datos. Va a estar muy bueno, muy enriquecedor. Y créanme que es una experiencia súper padre. Así es que, pues, inscríbanse, llamen. Y aquí los esperamos. Y bueno, pues como ya lo vieron anunciado, o los que no saben de qué se trata, este programa es un programa especial. Y digo especial porque se va a tratar de algo súper especial. Hablando del grupo de Soy Real Promotions. Por ahí a lo mejor nos han escuchado, pero queremos que ustedes sepan quiénes somos, qué hacemos, cuál es nuestra misión. Pero sobre todo, primero quiero que ustedes sepan, como personas individuales, cuáles son nuestros intereses, cómo pensamos y qué esperamos con esto de unirnos a Soy Real Promotions. Antes de comenzar, también voy a pedirle al ingeniero que ponga unas mañanitas, porque es lo primerito que yo pido para que ya después podamos desglosar bien el tema. Así es que, por favor, pónganme las mañanitas, ingeniero. Estas mañanitas son dedicadas, bueno, tengo varias personas. Así como este programa es especial, pues las mañanitas son especiales porque estos días han cumplido años varias de mis amigas de antaño, porque son amigas desde que éramos unas niñas. Ella es Sandy Hernández, Sandy Hernández López. Nos conocimos a los 15 años. Fuimos juntas a la prepa, a la universidad. Y pues te mando un abrazote, amiga. Ya sabes que te deseo todo lo mejor. Sé que andas en la playa disfrutando la vida y pues qué padrísimo. Así es que felicidades también a Carmen Arriaga, que también estuvimos juntas en la prepa. Felicidades, amiguita. Y un besotote y gracias por todo tu cariño. A Verónica Salomón, que nos escucha, nos sigue y nos apoya muchísimo a esta radiodifusora, que es Verónica Salomón, desde México, Distrito Federal. ¡Órale! Y la cuarta personita, que es una amiga que es todo mi querer, todo mi corazón. Ella es Carolina Martínez Menéndez. Una amiga que ella, desde el día que la conocí, ha sido una persona leal. Una persona con el corazón que siempre está preocupada por mí. Que siempre ríe conmigo, que siempre limpia mis lágrimas, siempre tiene una palabra justa para cuando yo la necesito. Y a pesar de la distancia y que tiene 10 años que no nos vemos, siempre se hace presente en mi vida. Y en los momentos difíciles, en los momentos alegres, siempre estamos ahí, aunque sea espiritualmente. Te quiero muchísimo, amiga, y ya sabes que, pues, tú me prometiste algo, que este año tienes que venir a Chicago. Así es que aquí te entrego todo mi corazón y muchas felicidades a todos. Así es que gracias, gracias por las mañanitas, ingeniero. ¡Bravo! Y bueno, pues ahora sí, vamos a comenzar con este programa especial. Y, pues, qué mejor empezando con una persona especial, que es la persona que tengo aquí a mi lado, que es mi compañero, mi compañero de trabajo, mi amigo Gerardo Salinas. Buenos días, Gerardo, ¿cómo estás? Buenos días, amiga y colega y compañera de la vida, Elizabeth. Gracias por invitarme a tu programa, Secretos del Corazón. Gracias, Gerardo. También tenemos dentro del equipo a Juan Carlos Guevara, que él no pudo asistir el día de hoy. Le pedí que si en la mitad del programa llama, esperemos que esto sea posible. Y también a la tercera persona, que es dentro del equipo de Soy Real Promotions, que él es Ramón Arevalos, que aquí se va a hacer presente. Y, pues, aquí hace un poco de malabares, porque también tiene que estar detrás de cámaras, pero a quien le pido que también venga a saludar aquí a las personas. Sí, sí, sí. Un ratito. Así es que, a ver, te vamos a recorrer un poquito, Gerardo, aquí, para que también nos salude Ramón. Ramón Arevalos, que también, como les decía, es parte de este equipo, es parte de este sueño. Es parte, soy parte, me hacen parte, más bien, ¿no? Bueno, a ver, pues, saluda aquí a toda la gente. Hola, hola, hola. Hola. ¡Eh! Chegué con porra y toda la cosa. Sí, tiene su club de fan. ¿Cómo estás, Gerardo? Sentado, ¿y tú? Así lo ven todos los días, ¿eh? Por eso nos la pasan aquí risa y risa nada más. Esa es parte de lo que nos mantiene unidos, que siempre hay una chispa, una chispa de alegría, de estar felices, del simple hecho de estar vivos, ¿o no es cierto? Sí, no, es cierto, sí es cierto, y este, lo contagiamos tanto que hasta la camarógrafa ahorita está con la cámara hacia abajo, viendo la cámara hacia arriba. Toma las fotos bien, y el video y toda la cosa. Un saludo a Gaby Santillán, que está aquí enfrente de nosotros. ¡No se pierde un programa! La directora del club de fan. ¿Y con quién vine de invitada Gaby ahora? Ah, no, pues eso es una sorpresa. ¡Ah, su hija, Gaby! Ahí está, Gaby. Bueno, a ver... A ver, te volvemos la cámara, ¿eh? Para que las vean. Bueno, y como sé que tú te tienes el coque corriendo allá a ver las cámaras, voy a comenzar contigo preguntándote. Yo primero. Sí, bueno, el otro día te tuve ya también en un programa, supimos un poquito de ti, de lo que haces, de cuál es tu pasión por la música, por todas las cosas que haces con la radio. Yo siempre me tengo que andar acomodando la corbata, porque cuando corre y corre, se desconcentra la corbata sola. Lo que sí quisiera preguntarte el día de hoy, Ramón, es, ¿cuál es tu misión como ser individual en este planeta? ¡Wow! Esa es una pregunta muy profunda. Mi misión, lo he sentido de muchas formas. Hay muchas cosas a las que me dedico. Hay muchas cosas que sé hacer en frente, detrás de cámaras. Me gusta estar, ahora ya me gusta estar en frente de cámaras. Yo creo que, no, lo digo humildemente, desde luego, pero yo creo que mi misión es dar todo lo que yo tengo, todo lo que sé a las personas que necesitan ese empujoncito para crear cosas, para poder ir y buscar ayuda con otras personas. Porque yo no soy profesional en la parte emotiva que le puedes dar a una persona, pero lo que yo hago, según lo que me han platicado, lo que me han dicho, ayuda a motivar a las personas. Entonces, yo no sirvo de motivador con palabras, quizás, pero sí con hechos, ¿no? Lo que estoy haciendo en mi vida diaria. Yo creo que esa es una parte fundamental del por qué estoy aquí en este mundo. Al menos es lo que he sentido hasta ahorita. No sé si mañana esté otra cosa, ¿verdad? Pero al menos ahorita lo que estoy haciendo, a lo que me dedico, ha sido motivo de que otras personas surjan ideas a esas personas y hagan a lo mejor, no quizás lo mismo que yo hago, pero si les guste y sea de motivar a su ser para continuar con su vida también. Bueno, esta es una de las preguntas que yo quiero hacerle a cada uno de ustedes y yo también les voy a responder la mía, ¿verdad? No, sobre todo porque realmente cuando tú llegas a un punto de tu vida en el que quieres ayudar a otras personas, es porque realmente ya has trabajado con tu persona primero, ¿no? Sí, muy importante eso, es cierto. El hecho de que digas que motivas a una persona, sí debe ser, tú primero, debes mostrar lo que estás haciendo y lo que mostrases para esas personas, valga la redundancia, que cuando vengan a conocerte, realmente sea lo que estás diciendo. Eso es muy importante. Así es, y uno tiene que ser congruente con lo que habla y dice, con lo que realmente hace con su vida. Entonces yo sí te quería preguntar eso primero. Y así que tú amas todo lo que haces. ¿Realmente eres feliz cuando te levantas cada mañana y dices voy a realizar esto y esto y esto? ¿Tú eres feliz con todo lo que realizas? ¿O realmente todavía hay algo que te falta? Hay algo que me falta definitivamente, esto no lo puedo negar, pero sí soy feliz con lo que hago. Sí soy feliz con lo que hago porque me llena de tal forma que si de repente pienso y siento que me hace falta algo, yo lo aplico, me pongo a hacer alguna canción, algún promo nuevo, a lo que yo me dedico en la producción de audio, de radio y de video y puedo llenar ese vacío. Entonces yo pienso que por eso creo que sí soy feliz con lo que hago, aunque sí siempre hace falta, no sé, somos seres humanos que nos caemos y nos levantamos, pero estoy aprendiendo de todos modos y sí soy feliz con lo que hago, la verdad que sí. Y tú como miembro de Soy Real Promotion, ¿qué fue lo que te motivó a tú ser parte de un grupo, de un equipo que se va a dedicar y se dedica a conseguir personas motivadoras que lleven temas enriquecedoras y que empoderen a las personas? La verdad, Memo, te vas a hacer esto. ¿Yo por qué? A ver, pero cuéntame. Mira, es que tú eres una ama de casa, eres una esposa, eres una amiga, eres este... Mamá, abuelita. Mamá, abuelita. Sí, es que esta señora tiene un montón de cosas por hacer en el día, aún así saca fuerzas para juntar a este par de locos junto con Juan Carlos y junto que ahora quizás Gaby se une al equipo también. Yo no sé de dónde saca tantas cosas. Tú, Elizabeth, eres una parte fundamental de Soy Real Promotion. Todos tenemos algo que hacer, desde luego, pero la motivación viene de parte tuya. Cuando tú ves que una mujer tiene esa fuerza, esa... Es que yo digo que soy amante de las mujeres, aunque me siento... Es que me siento... De mí no es. No, espérame, espérame. Es que no puedo decir que no. O sea, me siento hombre de una sola mujer, desde luego, ¿verdad? Pero es que todas las mujeres tienen una fuerza inspiradora, una fuerza impresionante, porque sacan a un hijo adelante, porque pueden trabajar, porque pueden ser papá y mamá al mismo tiempo para sus hijos, y lo mejor todavía, a veces no nada más tienen uno, a veces tienen tres o cuatro, y aún así lo sacan adelante. No se tienen que andar metiendo con hombres para sacar adelante a sus hijos. Con pura fuerza de voluntad, ponen un punto a donde quieren llegar y lo hacen. A la mujer se tiene que admirar. Y es lo que yo admiro de ti, Elizabeth. Gracias. Es lo que yo admiro de ti. Tú estás casada, tienes tu esposo, pero aún así, de todos modos, todo lo que tienes que estar haciendo por los tuyos y por los que no son tuyos, que somos tus amigos nada más, es muy importante que lo sientas también tú. Y fíjense, uno como hombre se cae muchas veces. A mí me ha pasado que yo tengo que correr a pedirle consejos a Elizabeth, y sin embargo los da, y sin embargo está ahí para nosotros. Yo no sé cómo le hace, la verdad. Tú eres una parte fundamental. Yo te quiero mucho como amiga, tu esposo lo sabe, que te estimo mucho, los estimo a todas tus familias, los estimo mucho. Gracias. Y me hacen sentir como de la familia, y esa parte es muy importante. Muchas gracias. Nadie te lo había dicho, no te lo había dicho yo así, enfrente al público, pero muchas gracias Elizabeth por estar aquí, por estar motivándonos a nosotros. Y ya párenme de hablar, porque si no voy a seguir. No, 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 muchas gracias. Y realmente eso era lo que yo quería, pues que vieran las personas que no solamente nos unimos por, o así que, sin fin, ¿no? Sino que tenemos atrás un punto que nos motiva, un propósito, una misión, que también eso lo vamos a hablar aquí con Gerardo Salinas. Y bueno, pues ojalá que Juan Carlos también nos pueda llamar. Juan Carlos también es una persona, cada quien nosotros tenemos una personalidad distinta, yo creo que por esa razón hacemos un buen equipo, porque todos tenemos algo que hace como cuando se construye un castillo, ¿no? Cada quien tiene una parte fundamental. Nosotros somos muy distintos. Juan Carlos es una persona muy noble, un hombre muy tranquilo. Yo creo que a veces cuando yo ando bien acelerada, así como que él es el que me dice, espérate tantito. Pon el freno ahí. Sí, y yo creo que todos necesitamos un poquito de uno, de cada uno. Yo a veces necesito de ti, yo a veces necesito de Gerardo, y a su vez así de cada uno, ¿no? Así que, bueno. Muy importante, sí, muy importante algo. Yo hoy lo acabo de mencionar, hoy en la mañana lo estaba testando a mi novia. No importa los títulos que tengas, no importa cuánto estudies, lo importante es aplicar la sabiduría que Dios te da. Utilízala, empieza por descansar tu mente, tener paz, y la sabiduría empieza a llegar. No va a importar nada más que lo que estás sintiendo tú mismo por hacer por otras personas, para hacer por otras personas. Así es, fíjate que hablando de eso que estás diciendo, tengo la certeza de que hay muchas, muchas personas que leen, leen bastante, y de eso, pues, por supuesto, cambia uno su vida, su forma de pensar, de hablar, de actuar, pero sí he conocido personas que son admirables como para adquirir todos los conocimientos de un libro, pero no lo llevan a cabo en su vida diaria. Entonces, como dices tú, sí, es admirable a las personas que saben mucho, pero hay que aplicarlo a la vida diaria. Hay que aplicarlo, y eso se da con la sabiduría. Yo lo estoy aprendiendo así, lo he vivido y lo estoy viviendo, pero nada, de nada te sirve quemarte las pestañas, estudia, 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 y cuando sales a la calle, el primer que se te atraviesa, pues, le mencionas otras cosas, y pues eso no, hay que aplicarlo, hay que aplicarlo, la sabiduría es muy importante. Así es, pues bueno, le vamos a dar las gracias allá a Ramón, para que ya se vaya a checar allá las cámaras, y vamos a seguir platicando en un ratito más también contigo. Claro, sí, puedo hacerlo detrás de cámaras, así que, gracias, y ahí se quedan con este par de locos. Gracias. Bueno, pues, como ya lo escucharon, todos tenemos un porqué, estamos dentro de Soy Real Promotion, todos tenemos una inquietud, tenemos algo que nos motiva a estar aquí, y yo en lo personal, les digo que yo como ser individual, no como parte del equipo, me motiva muchísimo que el haber llegado yo aquí en Estados Unidos, y haber perdido muchas cosas, y digo perdido porque así me sentía en algún momento, yo lo llamo sueños rotos, en donde yo tenía una vida construida, tenía un excelente trabajo, yo tenía en sí un motivo grande para venir a Estados Unidos, sin embargo, el amor me trajo aquí, y el amor que es mi esposo, por eso cambié mi vida. Fue difícil volver a construirme, volver a construir mis sueños, y es esa parte donde a mí, como Elizabeth Dwecker, me motiva el ver que hay muchas personas que venimos de otros países, no solamente de México, de Guatemala, de Honduras, de Puerto Rico, o de donde sea, venimos a construir una nueva vida, y no es fácil, no es fácil, creanme, hay muchas personas que dicen que Estados Unidos, aquí se cortan los dólares de los árboles, y no es verdad, o sea, la vida cuesta mucho trabajo, desde adaptarte a un país distinto, desde comenzar a aprender un nuevo idioma, adaptarte totalmente a todo, de construir nuevas amistades, de adaptarte a un clima como es aquí en Chicago, y bueno, pues a mi interés, mi interés como ser humano es darle una palabra de aliento, darle una esperanza a todas las personas que en algún momento se sientan, como en algún momento me sentí yo, que no hay esperanza, que tienen todo destruido, que hay muchas cosas por hacer, todos tenemos en esta vida, fuimos creados por Dios, por el creador del universo, para algo, todos tenemos talentos, nacimos con talentos, aunque algunas personas digan, yo no sirvo para nada, todos nacimos con talentos, hay que buscarlos, hay que encontrarlos, y hay que ponerlos a trabajar, y esa es mi misión como persona, como ser individual, que yo quiero empoderar a la gente, que encuentre su misión, como yo ya encontré la mía, y pues bueno, yo también ahora le quiero preguntar también a Gerardo, ¿cuál es tu misión? ¿Cuál es tu misión en esta vida, como ser individual, no como parte de Soy Real Promotions? Gerardo, Gerardo, antes de que, ya te corté la inspiración, Gerardo, yo siempre cuando lo presento, cuando hablo de Gerardo, hay personas, Gerardo no puede ver, Gerardo, muchas personas podría decir, es una persona invidente, porque así les llaman, ¿verdad? Textualmente, sin embargo, para mí Gerardo, no es una persona invidente, para mí Gerardo, tiene más visión, que todos los que estamos aquí, dentro de este estudio ahorita, porque Gerardo, Gerardo es una persona, que puede ver con el alma, que puede ver con el corazón, y para mí, así como yo escuché hace un rato, que Ramón dijo, que a lo mejor yo lo inspiré, para mí Gerardo, es mi inspiración, y ahora yo te lo digo a ti, y de verdad, eres para mí, una fuerza, que no eres invidente, creo que las limitaciones, están en nuestra mente, y esas limitaciones, no están en la mente, de Gerardo, así es que Gerardo, ahora sí te dejo hablar, ahora sí te dejo hablar, ya me emocionaste, ya me inspiraste, Elizabeth, muchas gracias por sus palabras, mi misión, en la vida, como persona, ser feliz, así de simple, ser feliz, cuando yo nací, por algo nací, verdad, mi misión en la vida, una pregunta, que puede abarcar muchas cosas, muchas respuestas, pero, yo creo que cuando yo nací, nací por una razón, verdad, nací por un motivo, y para algo, vine a este mundo, no creo que viene nada más, por casualidad, entonces, el entender, que, la vida, tiene un valor, muy importante, que la vida, es un regalo, que la vida, hay que valorarla, y disfrutarla, y para tener, una misión, creo yo, que primero, tenemos que tener, una visión, puede venir, primero la visión, después la misión, a veces la misión, y después la visión, todo depende, pero siento que para, descubrir nuestra misión, primero, hay que tener una visión, sobre, qué soy, para qué nací, cuál es mi presente, mi futuro, hasta dónde quiero llegar, qué es lo que quiero dejar, en esta vida, cuando yo ya, no estoy aquí físicamente, cómo quiero que las personas, me recuerden, pero antes de eso, cómo quiero, vivir mi vida, individualmente, y con los demás, es ahí donde, tuve que tener una visión, de qué soy como persona, de mis capacidades, mis inteligencias, mis habilidades, mis cualidades, el valorar eso, y el cada día, luchar, por ser mejor ser humano, mejor hombre, mejor, mejor hijo, mejor amigo, mejor, este, si hermano, mejor amigo, mejor, algún día, mejor esposo, en general, entonces, ser un mejor ser humano, cada día, y el, el dar, 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 lo mejor, mejor, de mí, y, hablo mucho, mira que suspiré, no, tú síguele, tú síguele, si yo sigo, este, se va a llegar a las doce, la una, las doce, las tres, recuerda que hoy es un, un programa especial, donde, no hay límites, donde podemos hablar, más allá de lo que, de lo que nos digan, aquí en la cabina, entonces, entonces, esa es mi misión, Elizabeth, el, el ser feliz, el dar lo mejor de mí, el escuchar, creo que para poder motivar, eh, hay que escuchar primero, verdad, escuchar la necesidad, eh, los problemas, eh, que existe, en nuestra comunidad, para de esa forma, uno poder, este, dar, apoyar, eh, porque el amor, ese, no, ese es gratis, uno lo regala, eh, te nace del corazón, tú decides amar a alguien, de tu familia, a tu pareja, tus amistades, entonces, eh, te puedo decir que, que mi misión, es, eh, eso, ¿no? el, el ser feliz, el dar lo mejor de mí, y el creer que nací por algo, y que yo quiero dejar una huella, yo quiero dejar un fruto, quiero sembrar algo en, en el corazón de los demás. Fíjate, Gerardo, que yo he estado leyendo últimamente un libro, que se llama, Lo mejor de mí, eh, ahí encuentra uno, los siete pasos para ser feliz, y una de las cosas que yo leí, que me encantó, fue realmente donde dices, dice ahí, que hay muchas personas hoy en día, que vivimos solamente como unos robots, vamos al trabajo, y regresamos a casa, y así nos llevamos la vida, y por esa razón existe tanto estrés, en, en, en la vida cotidiana, por eso existen, eh, esas personas que están llenas de estrés, que se, se, refugian en, en el alcohol, en las drogas, y es una, es una cadenita, que después están tan estresados, que por eso gritan, por eso hay maltratos, y, y se va desencadenando hijos maltratados, eh, esposas o parejas, eh, disfuncionales, y bueno, es una problemática, que vamos buscando, y buscando, y buscando, y en donde están las raíces, en realmente lo que yo les estaba preguntando hace rato, ¿cuál es nuestra misión en esta vida? Cuando yo leí eso, me di cuenta que muchas personas no sabemos cuál es nuestra misión, o por qué fuimos creados, o por qué razón venimos a este mundo, por eso vivimos al día, por eso estamos en un trabajo solamente por, por tener un, una remuneración para poder pagar la renta, para poder pagar el carro, para pagar la luz, pero realmente no amamos lo que hacemos, por eso, este, vamos al trabajo enojados, por eso peleamos con el, el compañero de trabajo, por eso la vida, está, a, viviéndose, al ahí se va, entonces, eh, realmente me encanta, me encanta que, la respuesta que diste, que tú, ahora sí que primero está la visión, y después la misión, eh, como lo repito nuevamente, Gerardo, eres para mí una inspiración, y yo quiero preguntarte, ¿cómo ahora, eh, cómo brincaste de esa parte, porque a lo mejor muchas personas que nos escuchen, digan, bueno, ¿y cómo le hago para encontrar mi misión? ¿cómo puedo saber cuál es mi visión? si, si, no sé cómo hacerlo, tú, que eres una persona, que no goza de una, de una de las, de capacidades que tenemos, que es la vista, tú lo pudiste lograr, ¿cómo le puedes decir a esas personas, si yo puedo, si yo pude, y yo sigo, lográndolo, ¿por qué ellos no pueden? Eh, ¿sabes qué? Vamos a un corte comercial, en lo que agarras inspiración, ¿te parece? Déjame tomar agua, porque voy a hablar mucho. Ok, pues entonces no se desconecten, que viene una respuesta, padrísima, de parte de Gerardo Salinas. Gracias por estar aquí. Casa es el lugar, donde formar una familia. También es un símbolo, de logros y desarrollo, del núcleo familiar. Nuestro trabajo consiste, en educar, ayudar, asistir, y servir en el proceso, de compra o venta, de su más grande sueño, y que se haga realidad. Sé dueño de un espacio, en este grandioso país, tu casa, tu hogar, mejora tu estilo de vida, o mejor aún, mejora el estilo de vida, de tu familia. Utiliza este número, 708-785-6956. Llama a Silvia Fonseca, de First Rate Properties, MLS 229744, miembro de NAR, Equal Housing Opportunity. Ey, psst, psst. Ya escuchaste que, Innovación Vida y la Radiola 26.com, te traen el taller de locución, 2016, edición 1. El 9 y el 16 de abril, taller de locución, traído por, Innovación Vida y la Radiola 26.com, aprende cómo hablar en público, quita los miedos, de presentarte ante una multitud, podrás tener tu propio programa de radio, seguirás ayudando a revolucionar, la forma de hacer radio, proyecta tus ideas, taller de locución, edición número 1, cupo limitado, para más info, marca el 708-415-4106, con la maestra Edna Rodríguez, o si prefieres, ve a la radiola 26.com, diagonal, taller de locución, recuerda que el cupo es limitado, marca ya. Nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí, en su programa Secretos del Corazón, en este programa especial, donde estamos hablando, de Soy Real Promotions, y de sus integrantes, muchísimas gracias nuevamente, Silvia Fonseca, por tu patrocinio, 708-785-6956, repito, su número de teléfono, 708-785-6956, llámenla, y ustedes pueden adquirir su propia casa. Y bueno, antes de que, escuchemos la respuesta, de la pregunta que le hice a Gerardo, quiero mandar un saludo, hasta Lima, Perú, al señor, hasta allá, fíjense nada más, es bien bonito, bien bonito, saber que nos apoyan, que nos escuchan, son temas, que nosotros podemos, ayudar a otras personas, y ustedes que, después pueden escuchar este programa, yo les pido que si realmente, ven algo bueno, en este programa, pueden ver, que es edificante, compártanlo, compártanlo, porque no, no soy beneficiada yo, ni Gerardo, ni Ramón, ni todos los que estamos aquí, yo creo que al escuchar, temas como este, podemos edificar a otros, así es que yo les pido, que si les gusta este programa, si les gustan los temas, que estamos, o el, todo lo que aquí se va a hablar, pues compartan, después les vamos a pasar el link, de YouTube, para que lo puedan compartir, así que muchas, muchas gracias, para Lima, Perú, Lima, Perú, para el señor Alejandro Medina, voy a hacer un comercial, y un paréntesis, que, hace un tiempo, se hizo una, una competencia, de, de poetas, en la cual yo fui, elegida, o bueno, fui para, ser juez, porque fue una competencia, y se va a hacer una antología, una antología, de poetas, en donde estamos trabajando duro, ha sido difícil, porque estamos participando, personas de México, de Puerto Rico, de Perú, y de muchos, países distintos, unirnos, no ha sido nada fácil, llevamos ya un año, y tantos, pero, esperemos en Dios, que todo se logre, y esta es otra prueba más, de decirles, de que cuando se, quieren las cosas, hacer, se pueden, mientras tú quieras, porque los límites, como lo repito, están en ti, en tu mente, así es que, bueno, pues muchas gracias, Alejandro Medina, por apoyar, a esta antología, del amor, así se llama, antología del amor, a ver, ahora sí, creo que Ramón, quería participar, no, nada más, así rapidísimo, el canal, de la Radiola 26, en YouTube, es así, la Radiola 26, así, búsquenos, así es, te mandaron saludos, Elizabeth, te mandaron saludos, ¿quién? te mandaron saludos, dos mujeres, dos lindas mujeres, que te están escuchando en este momento, te mandaron muchos saludos, están muy agradecidas contigo, mira que me emociono, dime quién, quieren saludarte, quieren darte las gracias, por el apoyo, porque las motivas, por tus reflexiones, por ser la mujer que eres, porque las inspiras, tú las conoces, dos hermanas, que nos escuchan, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, Silvia Ortega, y su hermana, Chivis Ortega, guau, sí, 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 muchísimas gracias, y mira, un día les vamos a preguntar, bueno, a mí ya me dieron la respuesta, pero un día les vamos a preguntar, que nos llamen aquí, o les llamamos, las dos hermanas se llaman igual, Silvia, Silvia Ortega, y la otra les dicen Chivis Ortega, pero al final se llaman Silvia las dos, ¿de verdad? Sí, y ellas te mandan saludos, ahorita están escuchándote en Guadalajara, y me pidieron desde ayer que podía decirte hoy, te mandan muchos saludos, muchos abrazos, y mucho, mucho agradecimiento para Elizabeth Wecker, por motivarlas, y por ser la mujer que eres, que motivas a muchas, muchas, muchas más mujeres, al igual que hombres. Muchas gracias, gracias de verdad, que es bien bonito, y si están ahí escuchando, gracias no solamente por su saludo, sino porque me están haciendo llegar, sus sentimientos a través de las palabras de Gerardo, agradezco en el alma, porque para mí, estas son las cosas por las que yo también, me motivo a seguir haciendo las cosas, con el amor y la pasión con las que las hago, como sabrán, yo escribo todos los días en mi página de Reflexiones Wecker, todos los días escribo algo ahí, así como dice Tután, no me digas, todos los días, yo creo que me sueñan, me sueñan, pero es algo, es algo que ya lo traigo, dentro de mi ser, que es como, no sé, no puedo dejar de escribir, y escribo en mi casa, escribo en el internet, todo el tiempo quiero estar escribiendo, escribiendo, ya, yo creo que la mano se me mueve sola, pero lo hago, yo creo que ustedes son mi motivación, y digo ustedes, no solamente estas dos hermosas hermanitas, las que nos escuchan desde Guadalajara, sino todas, todas las personas, que en algún momento, me han hecho llegar, sus buenos, sus bonitas palabras, que yo les he ayudado en algún momento, porque, yo siempre cuando escribo una reflexión, digo, yo no sé, en este momento, a quién le pueda servir, a lo mejor, le llegan el momento justo a una persona, esas palabras, y me siento muy, muy contenta, de poder ser, alguien que pueda cambiar su día, o por lo menos dibujar una sonrisa, en su rostro, así es que muchas, muchas gracias a todas las personas, y nuevamente, saludos hasta Guadalajara. Ahí están los saludos, misión, una misión cumplida. Pues gracias, gracias, y a ver Gerardo, a ver ya está, se me olvida lo que te había preguntado. Hay un problema, y una solución, ¿verdad? Así es. Muchas veces se dice el problema, pero no se dice la solución, muchas veces se dice la solución, pero ¿cuál fue el problema? ¿verdad? Entonces, yo te lo resumo, así en pocas palabras, para no aventarnos todo el día, toda la tarde. Yo pierdo la vista a los doce años, en mi querido Trasval, un ranchito chiquito en Michoacán, México. A los doce años pierdo la vista, a la misma vez, sufro el abandono, del hombre que me dio la vida, mi padre biológico, entonces, un divorcio en mi familia, después el venir a Estados Unidos, un país nuevo, en busca de la ciencia médica, en busca de una segunda opinión, para ver si me podían, acá regresar a la vista, el llegar aquí, y el encontrarte un país nuevo, una cultura nueva, un idioma nuevo, y el encontrar la realidad, de que ya no se podía hacer nada, por el momento, para que yo pudiera volver a ver. Esa es parte, ya después estando aquí, el enfrentarte a la escuela, a las barreras de aquí, del idioma, de no tener documentos, después de los cuantos años, mi abuelito paterno, que para mí era como un padre, en México, él muere, si yo poder ir, a darle el último adiós, después, unos años después, yo caigo en el hospital, de una neumonía, casi estoy a punto, de perder la vida, después de una semana, en el hospital, logro recuperarme, los doctores nos explicaban, como, pero gracias a Dios, me recuperé, pues continuamos, después pierde mi abuelita, mi abuelita materna, que muere de cáncer, en mi casa, en mi cuarto, a mi lado, ella murió de cáncer, fue una experiencia, muy fuerte, y te podría nombrar, algunos otros obstáculos, algunos otros problemas, algunos otros momentos difíciles, pero esos son, los principales, ¿cómo enfrento esto? ¿no? en estos últimos, 15, 16 años, de mi vida, es el decir, sí, llegó el problema, llegó el problema, ahí está, este, pérdida de la vista, el, el ya no tener al hombre, que me dio la vida, en mi vida, el perder a más, seres queridos, el enfrentarme a obstáculos, pero, el tener la visión, el tener la visión, de que, ¿por qué nací? Nací para estar renegando, y maldiciendo, y, y este, diciendo, ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? ¿por qué no él? ¿por qué no ella? ¿por qué, ¿por qué yo? ¿por qué yo? ¿por qué no mi comadre o mi compadre? ¿verdad? ¿por qué yo? En algún momento, tú le reclamaste a Dios, y le dijiste, ¿por qué? ¿por qué nací con esto? ¿por qué me pasó esto? ¿se lo reclamaste? Sí, sí, muchas veces, es ahí cuando uno no se acuerda de Dios, ¿verdad? Yo, pues, niños, ¿se acuerdan solamente para reclamar? Sí, yo solamente quería jugar fútbol y escuela y todo eso, ¿no? Pero ya cuando me pasó eso, ahí yo me acordaba mucho de Dios, ahí fue donde yo, este, cuestioné a Dios, llegué a poner en duda si Dios existía, llegué a renegar de Dios, llegué a, a pelearme con Dios, y a, por mucho, por algunos años, no creer en Dios, eh, pero de repente, eh, me cayó el veinte, ¿verdad? Y decir, bueno, es que mi vida es triste, es, es, es aburrida, eh, tengo depresión, no, entre mis trece, catorce, quince años, yo no soy feliz así, eh, el querer buscar la puerta más fácil, la falsa, ¿no? De quererme morir, pero el escuchar las palabras de mi madre, de mi familia, el de repente yo escuchar una voz en mi interior, el hacerme reaccionar, de decirme, tienes que tener una visión sobre tu persona y sobre lo que te rodea, es ahí donde, donde dije, bueno, no puedo ver, ¿verdad? Eh, no tengo algunos familiares ya en mi vida, no tengo padre, que lógico, pero tengo mucha madre, ¿verdad? Tengo mucha madre, tengo muchas, tengo dos hermanas, que son muchas hermanas, son dos, pero son muchas, eh, entonces, tengo un nuevo padre, eh, un hombre maravilloso, entonces, tengo, tengo amigos que me aprecian, entonces, dentro de mí, tengo mente, memoria, tengo inteligencia, eh, tengo sentimientos, tengo, ah, manos, pies, el poder escuchar, sobre todo el poder hablar. Simplemente, el, simplemente el hecho de estar vivo. El hecho de estar vivo, el hecho de poder levantarme cada mañana, ¿verdad? Entonces, empecé a ver lo que tenía, lo que tengo, y lo que me falta es muy poco. Fíjense, fíjense lo que acaba de decir. Le falta manejar nada más, dice. Dice, dijiste algo, empecé a ver, sí. Lo que tengo dentro de mí, fíjense bien, empecé a ver, y no tiene vista, eso es a lo que yo me refería desde un principio, cuando lo presenté, y les dije, ¿por qué lo admiro tanto? Porque él empezó a ver realmente, lo que hay, el valor que tiene él como ser humano, como ser individual, y yo ahorita que estabas tú hablando, me hubiera gustado, o me gustaría que las personas te estén escuchando claramente lo que dijiste, porque yo creo que en algún momento las personas se sienten tiradas, se sienten depresivas, como en algún momento tú lo estuviste, se sienten que no tienen nada, y sin embargo, si él pudo, ustedes también pueden, y hoy, Gerardo, es un motivador, porque aparte de ser parte del equipo de Soy Real Promotions, él es motivador, él también da conferencias de motivación, y cómo no darlas, si tiene un testimonio tan grande, y como decía Ramón Arevalos, hay que ser congruente, y él es totalmente congruente con su vida, con sus actitudes, con lo que muestra cuando se pone frente a las personas para motivarlas, les cuento que el otro día platiqué con Gerardo, y estábamos hablando de cómo ahora los jovencitos se justifican en, no sé, en una, en los divorcios de sus padres, o se justifican en que les dieron bullying en la escuela, en las situaciones malas de su vida, se justifican para andar en las drogas y en el alcohol. Habíamos platicado que esa es una de tus preocupaciones más grandes que tienes tú, ¿verdad Gerardo? Exactamente, el ser parte de Soy Real Promotions, al igual que dar mis conferencias de motivación a los jóvenes, individualmente, yo puedo poner muchas excusas, Elizabeth, aquí a mis compañeros, a Gaby, aquí a Monche, les puedo decir, yo puedo poner muchas excusas para tomar alcohol, para usar droga, y para quedarme en mi casa deprimido, puedo decir, oye, perdí la vista, oye, mi padre me mandó al carajo, oye, llegué a este país sin papeles, oye, yo sufrí de bullying en la escuela, y mucho más, puedo decirlo, y puedo decir que, pues, por esas razones tengo que usar droga y alcohol, pero hace unos días y muchas veces, pero hace unos días atrás, me subí a un escenario en frente de 300 jóvenes de secundaria, con sus padres, me pude subir al escenario y les pude decir, me he pasado por momentos muy difíciles y no he usado droga ni alcohol, ¿saben qué he usado? he usado un libro, una computadora, el ir a lo espiritual, el ir a la iglesia, el apoyarme en mi familia, y muchas ganas, en mis amistades, en mis amistades, para motivarme, el apoyarme en mí mismo, de ver lo que tengo, para luchar por mis sueños, entonces, no me vengan a decir, como yo le pregunté a los jóvenes y lo reté, no me vengan a decir de que ustedes no estudian porque no tienen dinero, porque yo no tengo dinero, yo no tengo ni papeles, como le dije a los jóvenes, muchos de ustedes son nacidos en este país, son hijos de mamá y papá, o sea, tienen, digamos, sus dos padres juntos, algo otro, tal vez no, una familia disfuncional por la separación de sus padres, porque económicamente no están bien, me pueden dar muchas excusas, o muchas supuestas excusas para no estudiar, pero ninguna vale para no luchar por tus sueños, para no levantarte de una silla, para el hecho de decir que yo me drogo o yo tomo por los problemas, no, porque si yo no lo he hecho y créeme que muchas veces en la secundaria me ofrecieron droga, mira, y que la droga te va a ayudar a dejar la depresión y que la droga te va a hacer... A olvidar tus penas. Exactamente, pero ahí me acordaba que dije, mi madre me ha dicho que la droga te puede ayudar a solucionar el problema por un segundo, ¿verdad? Después, son más grandes los problemas, la adicción, el meter problemas no solo uno, sino su familia, entonces me inculcaron mucho la educación, de ir a la escuela, ir a la escuela, claro, además de los valores morales, pero el ir a la escuela, el tocar puertas, el buscar becas, el aplicar a becas, el echarle ganas, el que en mi casa nadie va a llegar a tocarme la puerta y decir, aquí está la ayuda, aquí está todo en charro de plata, el yo salir a buscarlo, el yo luchar por mi misión de poder estudiar una carrera, de poder conseguir un empleo, como ahora tengo a punto de terminar mi carrera y tengo un empleo, entonces, como yo le he dicho a los jóvenes, ustedes no pueden venir a poner excusas, pueden hacerlo, de poner excusas. ¿De que pueden y lo hacen? No hacen. Por supuesto que sí. Sí, pero ellos mismos se están mintiendo y engañando porque saben que en su interior tienen el talento, la capacidad, la inteligencia, los recursos a su alrededor para poder estudiar, para poder terminar su secundaria, para poder ir al colegio, para poder encontrar un empleo, entonces, no me pongan excusas de que porque mamá y papá están separados, ¿no? O sea, el fijarse en lo que tienen, en lo que valen, en para qué nacieron y hacia dónde quieren ir, hacia dónde quieren llegar, qué quieren dejar para su familia, para sus hijos, para sus nietos. Y Elizabeth, yo te comentaba de por qué los jóvenes, bueno, yo soy un público que ahorita me dirijo mucho en general, adultos, personas de todas las edades, pero sobre todo los jóvenes, porque los jóvenes de hoy son el futuro del mañana, los jóvenes de hoy, esos 300 jóvenes que estuvieron hace unas dos semanas en ese evento, en esa conferencia motivacional, el día de mañana van a ser padres, van a ser abuelitos, van a ser esposos, esposas, van a ser, este, ¿no? personas de las cuales nuestra sociedad va a depender, entonces el poderlos inculcar o sembrar o motivar la semilla de que la droga y el alcohol nunca los va a llevar a encontrar la salida a sus problemas, el problema no es lo que llega, sino es cómo uno enfrenta el problema y con el alcohol y la droga enfrentándolo no va a solucionar uno nada, entonces el poder motivar a los jóvenes de hoy, el poder inculcarles que la educación, que la escuela los va a llevar a tener mejores oportunidades, el hecho de no consumir drogas, alcohol, que también les va a abrir mejores puertas como seres humanos, como profesionales, entonces por eso es que me dirijo mucho a los jóvenes, porque si un joven ahorita es un hombre, una mujer de bien, también va a ser un bien para sus padres, para sus hermanos, para sus abuelitos, para la sociedad en general, entonces lo que el joven de ahorita, eso va a tener mucho peso en la familia, en las amistades y en la sociedad en general, para bien o para mal. Así es que como ya escucharon todo lo que está diciendo Gerardo, esa es una de las preocupaciones que ya como ser individual y uniéndonos como grupo de Soy Real Promotions, cada uno de los cuatro tenemos preocupaciones diferentes y digo preocupaciones hacia nuestra comunidad, hacia nuestra gente, así que también yo tengo, hace un rato les dije cuál era una de mis misiones, él se enfoca mucho en lo que son los jóvenes, a mí me apasiona muchísimo dirigirme mucho a lo que son las personas en general, pero sobre todo en familia, porque la familia es la base de todo, cuando hay un buen ambiente familiar, siempre hay una buena infancia, una buena adolescencia, hay buenas bases, la familia es como los árboles, cuando apenas van fortaleciéndose, cuando hay buenas raíces, van saliendo sus ramas, que son los hijos, y que cada uno va tomando su rumbo, pero va bien fortalecido, con buenas bases, así que yo, yo también comencé haciendo conferencias respecto a de dónde venía el bullying, y lo digo porque ya lo he dicho en otras ocasiones, mi hija vivió bullying, entonces yo dije ¿por qué? ¿a qué se deriva todo esto? Empecé a indagar y me di cuenta Gerardo, que el bullying pues también vienen de niños y jovencitos que son maltratados en casa, y vamos a lo mismo que tú dices, o sea, son justificaciones que en lugar de que tomen su rumbo por otro lado, empiezan a llenarse de odios, de rencores, empiezan a irse por caminos que no son los correctos, y empezamos a hacer una plaga en esta comunidad, así que bueno, pues yo estoy muy contenta de estar en el equipo de Soir Real Promotions, los cuatro los admiro mucho, Juan Carlos, no nos habló, ¿verdad? No, no, no habló, no tuve chance de ir a cruz. Ok, bueno, yo les voy a hablar un poquito también de Juan Carlos. Todavía no hacemos mucho dinero aquí, por eso es que tenemos que trabajar en otras cosas. Sí, fíjense que esa es otra de las cosas, los cuatro tenemos actividades distintas, cada quien por su lado, esto de Soir Real Promotion es realmente hacer algo que nos apasiona, que nos gusta hacer, así que bueno, por esa razón, Juan Carlos no está aquí. Juan Carlos, yo lo conocí siendo alguien de un equipo, de un, de un, que es un taller, o sí, es un taller de superación y de liderazgo, ahí lo conocí yo como parte del equipo, es una persona que siempre está dispuesto al servicio, siempre es una persona muy noble y también está interesado mucho a él por las pláticas que he tenido con él y estoy hablando por él, él también está interesado mucho, mucho en por qué, por qué los padres de familia les dedicamos tan poquito tiempo a nuestros hijos, por qué llegando a este país nos enfocamos demasiado en trabajar y trabajar y trabajar y no les, no les damos el tiempo suficiente a nuestros hijos y por esa razón hay muchas pandillas, hay muchas drogas, mucho alcohol y muchas, muchos divorcios, muchas, la familia se va rompiendo, ese es, sé que es uno de los intereses de Juan Carlos, así que en sí, en sí yo creo que los cuatro nos hemos unido, nos hemos unido para ser un grupo que podamos empoderar a las familias, empoderar a la humanidad entera, ojalá pudiéramos llegar, ¿verdad?, a toda la humanidad entera a través de talleres, de conferencias, de motivación, de enriquecer a cada persona en la rama que necesiten, hemos tenido varios, bueno, son pocos, hemos, tiene poco que comenzamos, creo que fue en enero, ¿no?, sí, ¿verdad? Correcto, en enero, comenzamos en enero, en enero, el primer, la primera conferencia que tuvimos, que por cierto, les mando muchos, muchos saludos a los tres conferencistas que comenzaron con nosotros, que fue Betty Cantú, Rafael Martínez y Fernay Ramírez, ellos estuvieron con nosotros el primer, el primer evento y creo que por ahí, 16 de enero, fue una emoción muy grande porque creo que esperábamos un poquito menos de personas, ese día creo que llegaron un poquito más de 90 personas y fue bien bonito porque también Rafael, Rafael Martínez estaba cumpliendo un sueño, un sueño yo creo que como tú, como yo, como cada uno de nosotros, él vino desde México a cumplir el sueño de dar una conferencia en otro país, lo logró y esa es otra de las cosas que nosotros queremos como parte de Sol Real Promotion, empoderar a que la gente diga si se puede, dime. Muchas veces nos pasan experiencias fuertes, tanto negativas como positivas en la vida, pero el poder compartir esas experiencias y el poder usarlas para darle herramientas a otra persona de cómo salir de ese problema, de esa situación, de ese momento difícil, creo que eso es lo más rico de esto porque muchas veces no nos caemos, nos caemos y nos levantamos, pero hay personas que se caen y se caen y no se pueden levantar, entonces el que tú te hayas caído de alguna forma en tu vida y te levantes y con orgullo digas si yo me pude levantar, ahora vengo y me paro en un escenario no a buscar fama, no a buscar miles, millones, sino a buscar que otras personas también se levanten de alma, de corazón, de fuerza, de voluntad, de que por lo que yo pasé, si tú puedes estar pasando por algo igual, similar o diferente, pero que el mismo dominador común es que estás pasando por algo difícil que se puede salir de esa situación a través de conferencias motivacionales, a través de lo espiritual, a través del amor de familia, a través de muchas formas, ¿verdad? Pero el compartir, como yo les mencioné a los jóvenes, yo no vengo a presumirles, yo vengo a compartirles de que si yo puedo, ustedes también pueden, de que si yo he pasado por cosas difíciles y ustedes están pasando, podemos salir juntos, podemos trabajar en equipo, ustedes asistan a las conferencias, yo tengo los medios para llevarles ahí a un conferencista, un motivador, que ustedes puedan escuchar su testimonio y que ustedes puedan reflejarse, aplicarlo a su vida, entonces, el que, de nuestras experiencias personales que hemos pasado, el poder compartirlo con los demás, el darles esas herramientas para que los demás también puedan superarse, yo recuerdo en la conferencia que tuve la última, una señora se rima con su hijo llorando, la señora y el hijo, el muchacho, un joven más alto que yo, físicamente más doble, no más fuerte, pero con un alma débil, que no tenía fuerza de voluntad, ellos estaban llorando porque habían perdido a su hijo y a su hermano mayor en las drogas, en el alcohol, en las pandillas, entonces, la mamá trataba todos los días de motivar a su segundo hijo de que no siguiera los pasos de su hermano mayor, pero el joven lo seguía haciendo, cuando el joven escucha lo que yo le dije ese día, el joven lloró de vergüenza porque su mamá, todos los días le decía lo que yo le dije ese día, su mamá se lo decía, pero el joven decía es que mi mamá quiere llevarme la contraria, es que mi mamá quiere educarme a su manera, a la antigua, y es que mi mamá no me quiere ver feliz, ahí el joven comprendió que lo que yo le dije ese día eran las palabras que su madre le había dicho muchas veces y que su madre solamente quería su bienestar, el joven le pidió disculpas, el joven se motivó y me retó que cuando él se graduara de su secundaria, él me iba a invitar a su graduación, que bonito, de que si yo pude, yo le dije al joven mira, tú te animarías a cerrar tus ojos en este momento, a salir por la puerta y enfrentarte a la vida a ir a una universidad grande sin conocer nada, el tener que encontrar tu salón de clases, el no saber dónde está, el no saber si alguien te va a ayudar o no, el buscar un empleo, ¿te atreverías a hacerlo con los ojos cerrados? Y se quedó callado, le digo, no los tienes cerrados físicamente, pero sí los tienes cerrados por dentro, entonces, ¿por qué no vas a la escuela? ¿por qué no buscas un empleo? ¿verdad? Entonces, es ahí donde yo le dije al joven, joven, es que estás desperdiciando tu vida, mira, si yo puedo salir de una depresión terrible, tú eres nacido aquí, tienes el apoyo de tu madre, puedes aplicar para becas, tienes todo, pero te falta fuerza de voluntad, te falta motivación, entonces, mi recompensa ese día fue que ese joven se atrevió a regresar a la secundaria y de vez en cuando me manda mensajes diciendo, sigo yendo, sigo yendo y voy a terminarla, wow, créeme que hasta, mira, se me hizo la piel chinita, hasta me dieron ganas de llorar, pero esa es una de las satisfacciones tan grandes cuando uno está envuelto y dedicado a hacer estas cosas, de llevar, aunque sea, hacer la diferencia, aunque sea en una persona y mira nada más hasta donde llegaste de motivar a un jovencito que a lo mejor si no lo hubieras hecho tú, quién sabe dónde estaría ahorita, así es que, pues te felicito por eso, pero bueno, bueno, como les dijimos, este es un programa especial y es especial porque quisimos saber un poquito más de lo que somos, de la misión, de la visión que tenemos como Soy Real Promotion, pero hay una de las cosas que dijo Gerardo hace ratito también, que le dijo a ese joven, nosotros trabajamos en equipo y hay que trabajar en equipo realmente, no solamente nosotros como equipo de Soy Real Promotions, sino en equipo como seres humanos y muchos de nosotros estamos envueltos e interesados en llevar una herramienta a las personas que necesitan ayuda, conozco a muchos locutores de radio, conozco a muchos conferencistas, conozco a mucha gente que hace talleres de sanación, talleres de muchas cosas y que todos estamos envueltos en esto, yo los invito a todos los que estamos dedicados en esto, que nos unamos, que nos hermanemos para seguir sacando adelante a nuestra comunidad, para hacer que este mundo sea mejor, dejémonos de envidias, de que por qué hizo esto uno y que por qué el otro deja de hacerlo, simplemente hagamos con pasión y con amor todo lo que hacemos, así que bueno, estos somos Soy Real Promotions y vamos a ir a un corte comercial porque hablando de unión y de hermandad, también tenemos aquí a una persona que le pedí que también viniera porque queremos que se una con nosotros también en esta misión, así que vamos a un corte comercial y regresamos con ella. Casa es el lugar donde formar una familia. También es un símbolo de logros y desarrollo del núcleo familiar. Nuestro trabajo consiste en educar, ayudar, asistir y servir en el proceso de compra o venta de su más grande sueño y que se haga realidad. Sé dueño de un espacio en este grandioso país. Tu casa, tu hogar, mejora tu estilo de vida o mejor aún, mejora el estilo de vida de tu familia. Utiliza este número 708-785-6956. Llama a Silvia Fonseca de First Rate Properties, MLS 229744, miembro de NAR, Equal Housing Opportunity. Ey, psst, psst. ¿Ya escuchaste que Innovación Vida y la Radiola26.com te traen el taller de locución 2016, edición 1? El 9 y el 16 de abril, taller de locución traído por Innovación Vida y la Radiola26.com. Aprende cómo hablar en público. Quita los miedos de presentarte ante una multitud. Podrás tener tu propio programa de radio. Seguirás ayudando a revolucionar la forma de hacer radio. Proyecta tus ideas. Taller de locución, edición número 1, Cupo Limitado. Para más info, marca el 708-415-4106 con la maestra Edna Rodríguez. O si prefieres, ve a la Radiola26.com diagonal, taller de locución. Recuerda que el cupo es limitado. Marca ya. Regresamos aquí al programa especial en Secretos del Corazón. Como ya lo saben, soy su amiga Elizabeth Dwecker, alguien que viene con todo el corazón y con todas las ganas cada viernes a las 11 de la mañana estar aquí con ustedes y muchas, muchas gracias por su preferencia. Gracias a todas las personas que nos están escuchando. Gracias hasta Guadalajara. Gracias hasta Guanajuato. Gracias hasta Lima, Perú. Y gracias, gracias a todas, todas las personas que estén por ahí que no sabemos desde dónde, pero a todas, todas las personas muchas, muchas, muchas gracias. Y bueno, pues como les dije hace un ratito, nosotros, bueno, yo quiero invitarlos a todas las personas que nos unamos, que unamos fuerzas para empoderar y hacer cambiar este planeta. Yo el otro día escribí una reflexión donde decía yo que no necesitamos ser el presidente de la república para cambiar las leyes, tampoco necesitamos ser la policía para poder salvar a este mundo de la violencia, pero sí podemos ser personas que hagamos la diferencia y yo creo que ya es justo, es justo no de andar allá afuera haciendo huelgas, sino empezando por nosotros, por cambiar y hacer cambiar a los demás. Así que bueno, yo les dije que hay que unir fuerzas y es lo que estoy tratando de hacer el día de hoy. Aquí a mi lado tengo nuevamente a Gaby Santillán, que para mí es un gusto que estés aquí, Gaby, gracias nuevamente por un viernes más estar acompañando. ¡Ey! Ya se va a hacer costumbre. Gaby, 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 Gaby Santillán, lo he repetido en unas dos ocasiones anteriores en otros programas aquí a las once de la mañana en Secretos del Corazón, que ella es la directora de la revista Universo Latino, pero antes de ser la directora de Universo Latino, pues ella es simplemente Gaby, Gaby Santillán, una mujer que yo también admiro, ¿por qué? porque ella misma lo ha dicho, es una mujer que también ha sufrido, ha pasado por situaciones difíciles, sin embargo, ha invertido y trabajado en su persona para ser una mejor persona, para ser un mejor ser humano y para hoy ser alguien que puede también transformar la vida de otra persona, así es que bueno, pues gracias Gaby por estar aquí y bueno, como directora de Universo Latino, que es una revista, una revista donde se va a hablar sobre no solamente publicidad, sino de educación, de cosas positivas, háblanos un poquito sobre cuál es la la misión o la visión que tienes tú como directora a través de esta revista. Bueno, muchas gracias por la invitación y la misión de la revista pues es informar, es poner medios a los lectores para educarnos, porque muchas veces pensamos que porque estamos en una universidad, ya pasamos por una universidad o tenemos una carrera o no tenemos una carrera, ya no necesitamos seguir estudiando, entonces seguir educándonos es hasta toda la vida, educarnos es constante, 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 yo soy amante de los libros, así es de que siempre estar informándonos, leyendo, pues es parte de la educación de por vida, entonces pues es precisamente la misión es informar, educar, recrear, porque también es parte del diario vivir, el recrear, el estaba hablando Gerardo sobre los jóvenes, los jóvenes tienen muchas inquietudes y muchas mucha energía, las familias a veces no hacemos eventos o algo familiar, entonces pues es lo que nosotros queremos hacer, hacer eventos o programas o talleres para las mamás, para los jóvenes, en familia, en sociedad, ahora sí que la misión y la visión de Universo Latino es fortalecer a nuestra comunidad, es unir a nuestra comunidad porque sí se puede, sí se puede, dicen, por ahí dicen que cuando tú tienes un proyecto, cuando tienes una idea y la gente te dice estás loca, vas por buen camino, entonces ya me lo han dicho mucho, es que estoy loca, que hay muchos tabú acerca de esto, que no nos tenemos fe como comunidad, yo sí le tengo fe a mi comunidad, yo sí sé que vienen cosas grandes y bueno, las cosas no llegan así solitas, uno las tiene que crear, que buscar y Universo Latino pues estamos trabajando arduamente, más ella, más ella, porque esta mujer tiene una energía que, ay Dios mío, estoy feliz, bueno, ya me salí de la misión, pero, ya me salí de la misión, pero prácticamente esta es la misión que les cuento, es unir a nuestra comunidad, llevar herramientas y pues hacer alianzas, hacer alianzas no solo con el equipo de Soy Real Promotion que son amigos, o sea, son amigos y son gente que también a mí me ha inspirado, que les tengo respeto, que les tengo cariño, que sé que están haciendo cosas buenas y pues ahí ando de metiche también en esto, ¿verdad? No, pero fíjate que ahorita hace un ratito dijiste, ya me estoy saliendo de la misión y dijiste me siento contenta, pero sí me gustaría que lo expresaras, ¿por qué te sientes contenta? ¿Por la revista? Sí, pues me siento contenta porque, como les decía, a pesar de que hay gente negativa y pues una revista ya no tiene un futuro, ya no tiene, no sé, lo que se les pueda imaginar, pero a pesar de eso, hay gente que está interesada en la revista, hay gente que quiere colaborar con la revista, hay gente que ya quiere tener la revista en las manos para leerla, entonces, pues eso es lo que me hace, me motiva, me pone contenta, me dice, este, sí, la revista tiene un, un, una gran aceptación a pesar de que todavía no la tienen en las manos, entonces, por eso es que estoy contenta. bueno, yo también aquí ya voy a meter mi cuchara, verdad, no, también quiero expresar que yo como directora literaria de la revista, estamos trabajando mucho, mucho con tener artículos enriquecedores de historia, de cultura, de educación y lo que a mí me emociona y me motiva muchísimo es que no estamos haciendo solamente las cosas, nada más tú y yo, ¿no?, sino que estamos involucrando el talento de escritores, el talento de muchas personas que son parte de nuestra comunidad latina y eso es lo bonito que, como dices tú, todavía ni siquiera la terminamos el contenido y ya la quieren tener en la mano, eso también a mí me tiene muy contenta y ojalá que el día que salga, pues, todo el mundo diga, ¿cuándo sale la próxima, ¿no?, porque quiere decir que vamos, vamos bien, vamos en el camino y bueno, yo otra de las cosas que quiero preguntarles a los dos, incluso a Ramón que está ahí atrás de cámaras, ¿ustedes cómo ven que nos, cómo es que nosotros como revista, como radio o como el equipo de Sol Red Promotion o como otros, como los chicos que estuvieron hace una semana que son un grupo que entrevistan músicos, ¿cómo es que nos podemos unir para trabajar y para ser alguien que podamos hacer la diferencia en nuestra comunidad? No sé quién quiera comenzar a opinar lo que acabo de decir. Primero la dama. Bueno, mira, sabes que ustedes estaban hablando hace un rato sobre la misión que tiene cada uno, yo no sé por qué, yo no sé si la misión nosotros la vamos escogiendo o la vamos descubriendo, yo no sé cómo esté la movida, este, lo que sí sé es que a mí se me ha dado mucho hacer como contactos, como conectar una persona con la otra, conozco un poeta que quiere, este, que quiere difundir sus poemas y yo conozco a una maestra que tiene una revista de poemas y le paso el dato, entonces los conecto y ya la maestra queda contenta porque le presenté a esa persona que es wow, súper, escribe muy bien y ya va a ganar premios, ya va a escribir un libro, entonces a mí eso me hace feliz porque pude conectar a esa persona y me, no solamente me ha pasado una vez, también, no sé, personas que quieren hacer su programa de radio y oye, ¿por qué no hablas con Monchis o una canción? ¿Quieren grabar un CD? Entonces siempre estoy pensando ¿Quién puede ayudar? Por eso estoy yo aquí. ¿Quién puede ayudar? ¿A quién? Entonces, yo creo, yo, fíjate, no lo había pensado, pero este es el, este es el programa, este, en donde lo, lo, lo estoy como pensando más y diciendo así públicamente que me encanta hacer ese tipo de conexiones de una persona a otra porque a lo mejor no te lo, no, no, las personas no lo tienen consciente, simplemente se conectan, hacen su proyecto y se olvidan de ti, pero no sé, tú quedaste ahí como un enlace, como el enlace, entonces, eso me gusta hacer, me encanta hacer eso y por eso también la revista es parte de, de, de ese punto porque mucha gente va a conocer de escritores, poetas, cantantes, grupos, empresarios, entonces eso, eso es guau, gracias Gaby, ahora la opinión del señor es que en este momento eres parte del equipo de Soy Real Promotion, después cambias a ser el ingeniero de la Radio La Veinticinéis, así que ahorita eres parte de Soy Real Promotion que queremos tu opinión. Algo que está mencionando Gaby es muy cierto, el hecho nada más de pasar esos datos de una persona a otra, conectar, hacer esa conexión entre el que necesita un servicio y el que lo tiene, el que lo da, eso es también ayudar, esa es la red que se está formando aquí, que Gaby tiene, Gaby lo hace muy bien, Gaby ha traído mucho negocio a la Radio La Veinticinéis, estamos muy agradecidos con eso, con Gaby, lo hace de corazón, lo hace sin buscar nada a cambio y algo que mencionó Gaby muy importante, hace ratito estaba mencionando de la revista que hay gente negativa que te dice Gaby, que la revista no, pues ya no, que está pasando de moda, no, lo que está pasando de moda y lo que se va a acabar son las ganas de las personas que no quieran hacer las cosas, mientras tú tengas ganas de hacer las cosas y mientras tengas ganas de sacar una revista, un cuento, un chiste, lo que tú quieras, va a haber siempre gente que lo busca, que lo quiere, ¿por qué? Porque eso nunca va a pasar de moda, lo sientes, lo lees, el libro, el libro es prácticamente indestructible, en un iPad o en un teléfono se le acaban las baterías y nunca vas a poder leer lo que está ahí en el teléfono, en un libro no, en un libro no necesita baterías, no ocupas de luz más que la luz de la luna, cuando puedes estar haciéndolo, la luz de la luna, entonces es un libro muy importante, una revista muy importante que siga existiendo, más con esa calidad que viene Universo Latino Magazine. Muchas gracias. ¿Y tú qué opinas, Gerardo? Cuando se puede trabajar... Hoy, 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 ¿cuándo? No. Hoy, hoy, aquí y ahorita. Cuando uno se puede unir, tanto a través de la música, a través de un micrófono, a través de un libro, para construir. Cuando la misión es la misma, el construir, uno puede trabajar junto, estar en la misma página, como lo de Soy Real Promotions, como lo de la Radiola26.com. A través de un micrófono, tú puedes hablar, delante de un micrófono, enfrente de un micrófono, con un micrófono, como quieran decirle, el poder informar a la comunidad sobre recursos, servicios, organizaciones, etcétera, el poder dar una palabra de motivación, de si se puede, alguna frase, el a través de un libro, el poder escribir, como el caso tuyo, Elizabeth, una reflexión, a través del Facebook, el caso de Gaby, de presentar historias en su programa exitosa, de gente que se ha superado, que motiva a otras personas, negocios, etcétera. El caso de aquí, de Ramón, del ingeniero, entonces el compartir, a través de diferentes plataformas, desde las redes sociales, desde libros, como menciono, desde el micrófono, el pararte en un escenario, el organizar una conferencia de motivación, como soy Real Promotions, el dar una charla de motivación, como el caso que muchas veces la he dado yo, eso ya es estar construyendo, construyendo de diferentes formas, habrá aquel que necesita una palabra de aliento, habrá aquel que necesita una herramienta sobre algún servicio, algún programa, donde ofrecen alguna clase para poder estudiar algún curso, hay muchas formas, ¿no?, de poder ayudar a través de varias herramientas, yo recuerdo una frase, una palabra, unas palabras que me dijo el dueño del restaurante en mi tierra, aquí en Chicago, él me pagó el colegio, me gradué yo hace tres años, él me pagó los dos, tres años de colegio, cuando yo tengo mi diploma en mis manos, que me graduó con honores, que tengo mi diploma, yo le agradecí tanto, bueno, siempre lo hacía, pero en ese momento le agradecí todavía mucho más por tener mi diploma en mis manos, le dije, algún día le pagaré todo lo que ha hecho por mí, ¿sabes qué?, yo invertí en ti, porque creí en ti, pero ¿sabes?, no me pagues, no me pagues con dinero, no me pagues a mí directamente, así como tú llegaste ahorita arriba de la escalera, a ese escalón, a ese piso de más arriba, yo quiero que tú voltees hacia atrás, yo quiero que tú le des la mano a alguien para que puedas subir a donde tú estás ahorita, y cuando subas a otro escalón, voltees hacia atrás y le vuelvas a dar la mano a ese joven, a esa persona en general, para que también suba a otro escalón contigo, no me pagues a mí, págale a los que vienen atrás de ti, es decir, es una cadena de ayuda, es un círculo de ayuda, lo que yo invierto en ti, tú inviértelo en alguien más, el que yo te ayudo a ti, tal vez me lo puede regresar, pero ¿sabes qué?, mejor regresáselo, dáselo a alguien, que está a tu alrededor, el que no solamente al que te da, le quiere regresar, sino al que no te ha dado, dale. Fíjate que eso que estás diciendo ya me sucedió a mí, cuando yo escribí mi libro, la persona que me lo editó, que es también el mismo editor de la revista Universo Latino, Armando Cortés Amarroni, hasta Comitán Chiapas, México, yo recuerdo que él fue, pues quien me motivó, que si puedes, tú lo vas a hacer, siempre estuvo diciéndome que si se puede, si se puede, él me ayudó con la edición del libro, yo le decía cuánto me vas a cobrar y cuánto me vas a cobrar, me decía después te doy tu cuenta, después te doy tu cuenta, cuando se terminó el libro, me dijo está listo, entonces ahora sí, cuando yo lo tuve en las manos, le dije ahora sí, dime cuánto te debo, que hasta estaba yo asustada, pero dije cuánto le voy a deber, entonces él me dijo, ¿sabes qué? Te voy a decir cómo me vas a pagar, y no es con dinero, sino que es algo como lo que te pasó a ti, Gerardo, él me dijo, así como yo te ayudé, yo quiero que en algún momento, cuando tú tengas la oportunidad de ayudar a otra persona, a motivarla, y a orientarla para escribir un libro, hazlo, hazlo con el corazón, y haz que sea una misión para ti hacerlo, y el día que lo logres, entonces ya estará pagado mi trabajo, wow, y ese es, ese es, como dijiste tú, es una cadenita, una cadenita de ayuda, que así podemos, no ser como esas personas, que están hasta la cima, y en lugar de jalarte para arriba, te dan una patada, para que te caigas, eso es lo, la misión, creo, en unión, que somos todos nosotros, Universo Latino, La Radio La 26, Soy Real Promotion, Gerardo Salinas, Ramón Areva, los Juan Carlos Guevara, Gaby Santillán, y Elizabeth Buecker, todos en conjunto, incluyendo a toda la gente, que nos hemos rodeado, de gente positiva, eso es lo que queremos, ir de la mano, todos, como seres humanos, no solamente como latinos, sino ir de la mano, todos juntos, y hacer que este mundo, sea distinto, es día con día, es un día a la vez, no esperemos hacer todas las cosas, este, a largo plazo, es un día a la vez, y se va construyendo esa cadena, no, aparte de un día a la vez, bueno, un día a la vez, significa hacerse perseverante, ser siempre constante, y no perder realmente, el enfoque, el enfoque de lo que estás haciendo, yo, admiro muchísimo a Gaby, por el hecho de, de haberse animado, y decir, voy a hacer la revista, porque no es nada fácil, no es nada fácil, y es un proyecto como de tres años, que traía, y en la mente, y en la mente, pero a veces uno se cree, traías esa espinita, y metida, a veces uno se cree, lo que, lo que las demás personas dicen, pero hasta que haces tuyo el proyecto, y dices, no me importa la opinión, este, y te encuentras a una loquita, igual que tú, y te dice, ay, sí, le entro, entonces, por eso, siempre, siempre lo digo, siempre, rodeate de gente positiva, rodeate de gente, que tu sueño, lo hagas su sueño, y, lo puedas compartir con los demás, entonces, pues la visión, la visión de la revista Universo Latino, es, unir a la comunidad hispana, porque sí se puede, yo insisto, en que sí podemos, o al menos los que quieran, los que quieran unirse, que se unan, sí, mira, de verdad que cuando, cuando, cuando la gente, ay, estaba viendo un programa, de los años setentas, más o menos, los años setentas, este, cuando, los afroamericanos, empezaron a, a salir, a resugir, había música, estaban su ropa de moda, estaban, eh, artistas, estuve viendo toda esa serie, de, de, de cosas, que pasaron en los, en los años setentas, y fue cuando ellos salieron, y fueron aceptados, porque estaban unidos, y la verdad es que, eh, esas personas, los afroamericanos, han tenido éxito, porque han estado unidos, ellos, le pasa algo a uno, y salen todos a la defensa, aunque no tengan, no sé, tengan o no tengan la razón, pero ellos se unen, entonces, pues, ahorita hay una ola, muy grande, en referencia, a los hispanos, los hispanos, hay mucho empresario, que está saliendo adelante, y que está contando sus historias, hay muchas madres de familia, que, eh, trabajaron mucho, pero también estuvieron al pendiente, de sus hijos, entonces, ahorita, es el tiempo, de los hispanos, y a mí me encanta, que estemos empezando proyectos, nosotros, porque, por ahí vamos, por ahí vamos, entonces, quien se quiera unir, subase al barco, subase al barco, ahora, ahora, fíjate que una persona, el día que fue, lo de, que los invitamos, a la fotografía, que iba a tomarse, en el Millenium Park, muchas personas, me preguntaron a mí, y tiene algún costo, la, el poder aparecer, en la foto, no tenía ningún costo, pero no preguntaron, entonces, no tengan miedo, de preguntar, no tengan miedo, de decir, yo quiero, este, ser parte, dime cómo, estamos abiertos, no todo, en todo se puede, gratis, verdad, pero en lo que se pueda, sí, claro que se puede, y estamos abiertas, incluso, hay, hay una, un artículo, en la revista, que se, que se llama ya, iba a decir, se va a llamar, se llama ya, los rincones históricos, de Latinoamérica, yo le iba a decir, no vayas a decir, más de la cuenta, los rincones históricos, de Latinoamérica, y ahí siempre, vamos a hablar, pues de, de México, de Puerto Rico, Guatemala, del lugar donde naciste, exactamente, y tú, puedes ser partícipe, de incluso, ir a tomar, tú mismo la foto, de hacernos las llegar, y tu nombre, puede aparecer en la revista, y decir, no sabes qué, en el pueblito, o en el rinconcito, donde yo vivo, hay tal cosa, y es histórico, y aquí está la foto, y yo quiero aportar algo, a Universo Latino, estamos abiertos, ahí va a aparecer, tu participación, con tu nombre, nosotros estamos, dispuestas, y dispuestos también, como soy, a unirte, a, como, lo volvemos a decir, a ir de la mano, todos juntos, y, y bueno, pues también, quiero decir aquí, públicamente, que, Gaby, Gaby Santillán, como, locutora, de esta, la Radio La 26, y como directora, de Universo Latino, pero también, es una persona, que nos ayuda mucho, en, en el trabajo, que tenemos, como el equipo, de Soy Real Promotions, porque hay bastante trabajo, desde encontrar, el lugar, donde se va a hacer, el evento, vender boletos, publicidad, y bla, 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 muchas cosas, y sin embargo, Gaby, siempre nos está apoyando, siempre está ahí, y yo quiero decirte a ti, Gaby, no sé, este, si aquí los compañeros, si lo, me estoy atreviendo a decirlo, públicamente, a mí me gustaría invitar a Gaby, que sea parte, ya de Soy Real Promotions, no sé, ustedes, es que opinión. Gaby, te queremos, Gaby, te queremos, te queremos, voy a perder la cordura, pierde, pierde la cordura, ¿cómo dijiste? ¿la qué? La cordura, la cordura, también esa la queremos perder, ay, Monchi, lo que me haces decir. No, tú lo dijiste, yo escuché cosas nada más, pero este, así nos la pasamos, muy padre, gracias Gaby, por ser este, amiga de, de, de todos estos locos. Sabes que, sí los, sí he estado siguiéndolos, y los he estado acompañando, y compartiendo, y hablando acerca de eso, y Real Promotions, porque me parece una, una idea única, bueno, este, ¿cómo te diré? Así con F mayúscula. Es algo, es algo que, que Chicago necesitaba urgentemente, porque está para hablar para los jóvenes, está para hablar para las familias, está para hablar para los empresarios, a mí me encanta hablar con las mujeres, me identifico mucho hablando, hablándoles a las mujeres, porque yo pasé por cosas así, y porque yo superé todo eso, entonces, pues no es que yo lo quiera, así, decir, ah, yo, 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 no, sino que las mujeres me buscan, y me dicen, oye, ¿cómo le hiciste después de un divorcio? Oye, ¿cómo le hiciste con un hijo? este, oye, ¿cómo le hiciste para? Pues, mientras no te busquen los hombres, todo está bien, ¿eh? ¿no es? No, que te busquen, no, que te busquen, no, que te busquen los hombres, ok, no, fíjate que yo al principio del programa, dije que cada uno de los cuatro de Soys Real Promotion, somos con características y caracteres diferentes, y sin embargo, somos como las patas de una mesa, ¿no? Si falta una, pues, se desbalancea, y cada uno, creo que tenemos un granito de arena que poner en este equipo, y tú lo dijiste ahorita, los empresarios, los jóvenes, las familias, Juan Carlos, él es parte de un equipo donde ayuda a motivar a la gente de que sí se puede, y mira ahora como que faltaba esa parte donde hay que empoderar mucho a las mujeres, a las mujeres que son... Entre más patas tenga la mesa, más fuerte está. Más fuerte está. Oigan, pues, gracias, este, ay, gracias. Oye, sí, acepto. Ponle el anillo, Gerardo. Dame la mano, Gaby, dame la mano. Aquí está. Aquí lo estamos haciendo. Nomás vea que, vea que otra, oh, mira, aquí está el anillo, ¿eh? Ahí está. Ahí lo estamos haciendo. Déjase lo quito y se lo vuelve a poner. Ahí te va, Gaby, ahí te va. Iba a decir la gente que estamos bien locos. Ahí está el anillo de, pero fíjense. Soy Real Promotion. Dicen que Dios nos hace y ellos están. Simbólicamente ya está, este, Gaby. No, no simbólicamente, oficialmente, ¿no? Ya, sí. Los locos son los que hacen cosas diferentes. Los que se salen de, de la esclavitud. De mentes, por favor, Gerardo, de la rutina, del miedo, de la, del conformismo, del qué dirán los demás, de la vergüenza, del creer que nací para hacer maceta y quedarme siempre en el corredor. Los locos son los que se atreven a volar, a volar, a salirse de la charola. Del corredor. Del corredor de la olla. Yo la verdad me siento feliz que muchas personas me digan que estoy loca y de verdad me encanta que me lo digan porque yo si tengo ganas de subirme a un árbol, me subo. no me importa que la gente diga que estoy loca. No me importa si yo, la gente me dice que ya estoy vieja para subirme a unos patines o a una patineta. Me encanta hacerlo y lo voy a hacer hasta que mi salud ya no me lo permita. Estoy loca porque si quiero ahorita vestirme de payaso, me he visto de payaso o si quiero salir ahorita afuera y quiero cantar, nadie me detiene a hacer las cosas. Y eso me consta, de cantar, de cantarlo, me puse a cantar en una vez que me invitó Gerardo a la Feria del Mole. Ándale. Me encanta que me digan loca porque gracias a mi locura creo que he llegado hasta donde estoy y yo les invito a que ustedes pierdan esos miedos, dejen de estarse preocupando por el que dirán o porque no voy a poder hacer las cosas o por el fracaso. Los miedos nos detienen realmente a vivir y ya casi nos vamos a ir. Ay no, pero tenemos una llamada así es que vamos a recibirla. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Hola, muy buenos días. Si no me equivoco eres Alma, ¿verdad? No soy Alma, pero tengo alma. Pues eres un alma que nos estamos aquí recibiendo. Buenos días, ¿cuál es tu nombre? Soy Esmeralda Elizabeth que a mí los he estado escuchando desde hace rato. Bueno, pues mira, créeme que me da mucho gusto escucharte. me da mucho, mucho gusto escucharte, creo que eres la persona que menos esperé que llamaras, pero me encanta, me encanta que estés aquí y a ver, dime, ¿qué nos vas a decir? Bueno, los estoy escuchando desde hace rato, me llena de positivo, todo positivo, se transmiten las palabras de Gaby, de Gerardo, de Ramón, todos ustedes, es una energía que traspasa, yo los quiero felicitar por su impulso, por motivar a las personas con sus palabras, con tantas cosas, de verdad, les deseo lo mejor, no estoy ahí cerca, no los he visto en mucho tiempo, pero... ¿cuánto voy a llegar aquí como estas llamadas? Cuando menos me lo esperen. Ay, qué bonita, de verdad, agradezco mucho, mucho tu llamada, agradezco tus palabras y agradezco que nos estés escuchando y yo les quiero contar que Esmeralda también es una persona que ha hecho mucho, mucho por nuestra comunidad, Esmeralda es alguien que de verdad que yo sí, ahorita no te tengo aquí a mi lado, pero puedo cerrar mis ojos y decir, Esmeralda me está tomando de la mano y también va caminando junto con nosotros. ¡Bravo! ¡Bien! Pues yo puedo decir que yo he crecido, bueno, soy muy chiquita para los que no me conocen, pero lo poco que he crecido, he crecido en parte a cada uno de ustedes. Tengo, ahorita que escuchaba a Gaby, me acordé, Gaby, cuando un día te contacté, pobre Gaby, no nos conocíamos tanto y le mando un mensaje, Gaby, ayúdame con esto y Gaby, si tienes esa vibra bien buena, o si no te preocupes, mándame la información y yo me encargo de todo. ¿Te acuerdas, Gaby? Y era un paquetote. ¿Te acuerdas? No, y Gaby dice, no, no hay problema, mándame todo y ella se encargó de todo el asunto, que después esto creció, le digo, mira, a ti con Ramón esto, a ti no te preocupes, no me da pena, o sea, Gaby, de verdad te deseo lo mejor de esta vida, sé que vas a llegar más lejos de lo que has llegado y es muy gratificante cuando a veces conozco personas y te hablan tan bonito de ti, de Elizabeth, de Ramón, es algo bonito, te llena el alma saber que te has rodeado de gente que ha crecido y está dejando huellas imborrables en las personas, de verdad los felicito, me encantó el programa, lo estoy escuchando y de verdad me he muerto de la risa, me invitan a la boda, ya ves que va a ver, ¿a la boda? ¿a la boda? hecho y de verdad los tengo en mi corazón y muchas gracias a ustedes por todo lo que han hecho, Ramón, de verdad, eres un ser guau, ¿qué puedo decir de ti? ¿no? Gracias. Me has dado la mano cuando más te he necesitado y para los que no lo conocen, Ramón es el mejor amigo de todo el mundo, de verdad. Gracias, gracias. Muchas gracias, Esmeralda, un besote. Un abrazo también a ti, un besote, chavos. Gracias, Mañana te mando el cheque, Esmeralda. Por favor, que no se te olvide, Ramón, ya saben la dirección. Gracias, Esmeralda, un abrazote y todo nuestro cariño de nuestra parte de todos nosotros. Muchas gracias por la llamada. Pues sí, besitos, Esmeralda, besitos. de una conexión que hubo en algún momento y que esa conexión nos llevó a más conexiones y mira, pues es muy padre, ¿sabes? Antes de que despidas tu programa y todo, yo quiero decirle a la gente que nos escucha, a la gente que ya está esperando la revista Universo Latino, a la gente que va a acudir a una de las, de las, de los eventos que tiene Soy Real Promotion, a esa gente que está escuchando ahorita, yo los invito, como un día alguien me lo dijo, yo los invito a que extiendan sus salas invisibles y hagan y realicen todo lo que ustedes quieran. Eso que tú estás diciendo ahorita, eso no es que no, Gaby está loca, eso, eso es por lo que tú tienes que ir y solamente lo vas a lograr cuando creas en ti y cuando extiendas tus salas y vayas a volar. Eso es todo sabroso, eso es todo buenísimo, eh, sí, gracias Gaby por esas palabras, son enriquecedoras para todo el mundo, mira, fíjate cómo, cómo se mezcla esta, este, telaraña, se puede decir, así, esta cobija llena de colores, este, es muy interesante cómo se nutre uno con otro, mira, ahorita la llamada de Esmeralda, este, lo que estás diciendo tú, este, lo que dice cada uno de nosotros, Juan Carlos no pudo marcar, pero, todos nos nutrimos de todos, así es como se va haciendo este, esta colcha de colores, este, multicolores, en, hablando, este, de nosotros los latinos, no importa la nacionalidad, hablamos un idioma, este, con sus acentos diferentes por ahí de repente que nos da risa uno con otro, ¿verdad? De los acentos, pero, este, eso es una, una, una cobija que tenemos que seguir extendiendo, 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 para que a todos nos cobije. Fíjate que aparte no solamente nos cobije, sino yo quiero, ahorita como dijo Gaby, que a través de, de esta unión, de esta, de esta fuerza que pueden tener tus alas, si todavía tus alas están débiles y no sabes cómo extender las alas y volar, para eso estamos todos nosotros, para eso nos hemos unido, para cobijarte, cobijarte a través de todos los eventos de motivación, de todas las cosas que podemos darte todos nosotros, en todas las cosas en las que nos estamos involucrando. Oye, sí, ¿sabes que quedó muy bonito eso que dijo Monchis? Nosotros te podemos decir que, de qué agujas, de qué número comprar, qué estambre comprar, qué color comprar, bueno, ese tú lo puedes elegir y te podemos decir así, así, cuántos puntos montar, derecho, revés, entonces, para que puedas tejer esa. Hacerle tru tru también, ¿verdad? Ándale, sí, oye, quedó muy padre eso, quedó muy padre eso. Y realmente que esa cobija de colores cada día sea más grande, más grande, más grande y que, y que te unas a ser alguien que pueda cobijar a otros más. Así es. Así es que, bueno, pues, casi ya nos vamos a ir, me gustaría que se despidiera cada uno de ustedes brevemente y gracias a todos ustedes por estar ahí escuchándonos. A ver, Gerardo, ¿qué palabras vas a decir antes de irnos? El programa no va a caber en el DVD, yo no sé por qué. Adelante, Gerardo. Mencionaban el de la llamada de Esmeralda, yo creo que cuando las personas estamos en la misma página de superación, mente positiva, el dar, el servir a los demás, siempre en el camino uno se va a encontrar y vas a seguir encontrando personas que tienen la misma mentalidad, la misma visión y misión que tú tienes, el ser feliz, el ver feliz a los demás. Yo me despido, como tú mencionaste, Elizabeth, no nacimos sabiendo esto o sintiéndonos de esta forma, en algún momento también hemos caído, hemos llorado, pero nos hemos levantado y estamos en el camino hacia la superación, hacia la felicidad, una lucha del diario. Entonces, si hay alguien de ustedes en los radioescuchas que se siente ahorita en el piso emocionalmente, únanse a nosotros, nos podemos levantar, podemos caminar juntos hacia nuestra meta, que es una meta del diario, luchar por la felicidad, de valorarnos, amarnos a nosotros mismos antes de amar a los demás. Así que, adelante. Se puede, se puede, y como yo siempre he dicho en mis conferencias de motivación, que es el eslogan que yo le doy, con visión se logra la superación. Si tienes visión, puedes lograr la superación, tanto personal como profesional. Así de que chicos, chicas, con visión, se logra la superación y puedes cumplir tu misión. ¡Wow! Gracias, 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 ahí tenemos a Gerardo Salinas como ser individual, como motivador y también como locutor y también ahora como parte de Soy Real Promotions, aquí lo tienen. Muchísimas gracias por estar aquí y gracias por todo tu conocimiento y todas tus palabras. Y bueno, pues ahora, Ramón, te quieres despedir de las personas, por favor. Claro que sí, me despido, así como lo que soy, lo tengo que decir con toda humildad, me gusta sonreír, me gusta reír, me gusta sentirme alegre, me gusta también darle otro impulso más a lo que está haciendo Gerardo, Gerardo viene con mucha fuerza, Gerardo tiene su página de internet, se lo olvidó mencionarlo, gerardostalinas.org, ahí hay muchas cosas que están pasando también con él, síganlo apoyando, sigan apoyando a Gaby, sigan apoyando a Elizabeth, desde luego, ahí está la Radio La Veintiséis para cualquier servicio social que quieran, denme una llamadita, cobro cien dólares nada más, no, no se crean, es un servicio social, la verdad, no, apoyan a todo lo que estamos haciendo, se los sigo con toda humildad, la Radio La Veintiséis, Frontera West, Estéreo DJ, Tu Alma Musical, todo lo que depende de esto que estamos haciendo, es muy importante que ustedes lo sigan apoyando, ¿por qué? Porque así nos dan fuerzas a nosotros que estamos trabajando en esto. Gracias. También puedes mencionar los próximos eventos más o menos a grandes rasgos que vamos a tener futuramente. Claro que sí, en diciembre, perdón, en mayo a siete, en diciembre, hay navidad, el subconsciente me traicionó, el día siete tenemos un evento muy bonito, muy grande también, sigan apoyando y también el día veintiocho de mayo, yo creo que todo va a seguir como va, sigan la página soyrealpromotions.com que ahí está también la información o va a estar la información puesta y dispuesta para que ustedes la busquen y también, bueno, desde luego a la radio la veintiséis una parte importante para que toda la información que ustedes quieran sacar de esos eventos que están haciendo Soy Real Promotion, universo latino magazine, gerardostalinas.org, todo está unido, son diferentes páginas, no las podemos fusionar todas porque no se puede, desde luego, sería un relajo, pero todas esas páginas que están ahí están disponibles para toda la información de lo que está haciendo Soy Real Promotion como central, yo creo que ahorita, ¿verdad? Sí, sí. Ahora le puedes. Bueno, muchas gracias, muchas gracias Ramón porque sé que estás haciendo doble trabajo estar allá y estás acá hace rato, te dije Ramón Arevalos y el señor ingeniero. Créanme que yo me, yo se los he comentado en otras ocasiones, hay veces que me siento así como que, como la India María, no soy ni de aquí ni de allá, pero yo soy al revés, yo soy de aquí y de allá. Hay que partidos, a veces tenemos que hacerlo así, definitivamente. Así es, bueno, pues muchas gracias, también Gaby, ¿quieres dar algunas palabras antes de despedir este programa? Pues yo sí, que me sigan en mi página de Facebook, historias de éxito, por favor, y bueno, muchas gracias a Soy Real Promotion por voltear la mirada hacia esta servidora y la verdad es que tengo muchas ganas de hacer muchas cosas, me uno a lo que, a la visión que ustedes tienen y Soy Real Promotion, va a dar mucho de qué hablar, síganos por favor, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias Gaby, gracias a todas las personas que nos escuchan y yo quiero decir, no solamente como la locutora de este programa de Secretos del Corazón, sino quiero despedirme primero como Elizabeth Dwecker y quiero decirles que como lo hemos estado hablando aquí, todos en algún momento hemos volado y a veces nos hemos caído, que así también fue mi vida, también estaba yo en lo más alto de la cima y también me caí, también he llorado, también he reído, pero también he vuelto a madurar mis alas y las he fortalecido tanto, tanto que ahora ya no sé hasta dónde voy a seguir volando, como dicen por ahí, hasta el infinito y más allá. Estoy muy contenta, muy contenta de, creo que hasta me siento bendecida de poder ser no solamente locutora de la Radiola 26, sino ser parte de Soy Real Promotion, ser parte de Universo Latino, me siento realmente bendecida y creo que Dios me está dando con esto muchas, muchas cosas que realizar, creo que Él está depositando toda su confianza en mí y yo voy a poner todo el corazón, no digo que todas mis fuerzas, porque mi corazón son mis fuerzas, para dar todo lo mejor para todos ustedes y que todos salgamos beneficiados y creo que Gerardo quiere hablar algo más. Yo quería decir algo sobre tu persona, tú mencionaste al principio ahorita, tú viviendo en México, en Guanajuato, teniendo éxito personal, profesional, llegas el momento en que tienes que tomar la decisión de que tu amor, tu pareja estaba allá en Chicago, en este lado de la frontera, tú teniendo éxito profesional, lo dejaste, renunciaste a Él por venir en busca de tu amor, llegas aquí renunciando a tu éxito profesional, pero el estar aquí, el mantener el amor de tu pareja contigo, ahora estás recibiendo lo que cosechaste, perdón, lo que sembraste, y lo que sembraste fue el venirte aquí, dejar allá éxito, pero viniste en busca de tu amor y ahora estás cosechando éxito, éxito, aquí vemos como el amor siembra muchas cosas y una de esas cosas es la semilla del éxito, si te hubieras quedado en México tal vez tendrías éxito, pero tu pareja ese amor no estaría, vienes en busca del amor y mira, el fruto del amor te recompensa, te regala mucho éxito que ahora estás cosechando y que te falta todavía mucho más y lo que se acumula en esta semana y fíjate que agradezco muchísimo que hayas extendido el programa porque llevamos dos horas aquí bueno, es un programa especial y gracias que lo mencionas porque sí quiero dar las gracias a mi esposo porque yo creo que a veces es al que menos le agradezco y es el que más me ha apoyado en muchas situaciones porque yo creo que desde el día en que nos casamos él prometió que le dijo a mi papá si usted me deja casarme con su hija yo la voy a apoyar a que sigue estudiando me faltaba un año para terminar mi carrera de licenciada en educación y lo cumplió tanto que el día de mi graduación ese día estábamos cumpliendo nuestro primer aniversario de casados y sí en algún momento cuando yo decidí venirme aquí a Estados Unidos y me sentía frustrada por ver mis sueños frustrados mis sueños rotos lo culpé y estaba muy enojada con él pero creo que como lo dices tú si no hubiera venido por el amor a lo mejor ahorita tendría mucho éxito profesional pero no tendría el amor y hoy me siento realmente feliz me siento contenta y quiero agradecerle a mi esposo por todo el apoyo sé que no es fácil al principio decían esta mujer tiene mucha energía pero hay veces que cuando ya me toca atenderlo a él ya se me acaban las energías pero saben que él siempre me apoya él siempre está ahí y siempre hasta me hace reír y te lo agradezco muchísimo y nunca te lo he dicho públicamente pero gracias y te amo con todo mi corazón superaste el miedo te aventaste y llénese de fuerza señor porque lo que y cosechaste es doble tienes el amor y tienes el éxito profesional no y sobre todo sabes que que no es fácil no es fácil mira este el que yo ando para arriba y para abajo y que el teléfono aquí y el teléfono allá y que actividades aquí allá si yo no tuviera su apoyo a lo mejor pues estaría frustrada no haciendo lo que estoy haciendo ¿no? o divorciar o divorciar si es verdad por eso existen muchos divorcios también porque como no hay apoyo de la otra parte pues cada quien toma su rumbo y sin embargo pues a veces si hemos tenido problemas porque es natural ¿verdad? pero sin embargo ahí estamos ahí estamos así que yo les digo a todas las personas que no importa lo que estés viviendo lucha por tus sueños abre tus alas eso me encantó lo que dijo Gaby abre tus alas vuela vuela tan alto como quieras llegar y vuela hacia donde tú quieras llegar y bueno pues agradezco muchísimo muchísimo que estén en este programa especial de dos horas en Secretos del Corazón agradezco mucho mucho de verdad su cariño de todas las personas que nos escuchan que nos van a escuchar el cariño de todos de nuestros familiares de cada uno de nosotros de nuestros amigos agradezco también a Juan Carlos que aunque no esté aquí estás aquí de manera espiritual gracias también por tu amistad porque eres un muy buen amigo yo te aprecio muchísimo gracias y Dios te bendiga siempre Dios bendiga a cada uno de nosotros y gracias a todas las personas que siguen Secretos del Corazón y aquí estamos a sus órdenes Gaby Santillán Gerardo Salinas Ramón Arevalos y desde allá desde Palatine Juan Carlos Guevara y su servidora Elizabeth Duecker muchísimas gracias y híjole no espérenme todavía no me quiero bueno es que hace rato Ramón dijo que no podemos decir todas las páginas y todas las cosas que estamos haciendo ¿verdad? pero yo sí quiero motivar otra vez todavía no pago mi deuda con el editor que ayudó a escribir mi libro así es que yo insisto insisto en que si ustedes quieren escribir un libro por favor acérquense yo estoy dispuesta a ayudarles incluso aquí estoy en medio de dos personas a las que les estoy dando lata todos los días Gerardo y Gaby para que escriban su libro porque tienen mucho legado que dejar y yo quiero que lo logren por favor ayúdenme a pagar mi deuda al señor Armando Cortés Marroni que le mando un abrazote y un besote también por ser ese amigo y ese apoyo que siempre ha sido y ahora sí me despido muchas gracias a todos por estar aquí en Secretos del Corazón se despide su amiga Elizabeth Dwecker hasta la próxima bye bye adiós gracias bye y un besote para todos y un abrazote la frecuencia digital te deja escuchar la radiola 26 punto com una radio llena de estrellas